Ven, ven, ven Ven, ven, ven Aquí, a la verge Ok, ok No mames, alguien viene acá atrás Estos güeyes, hombre Oh, muy bien, te la pelas Jeje, guay No, rayos Fíjense, dudes, que no había jugado con el mentiroso este Con el mentiroso, ya sé Oh, ese güey Muy bien, muy bien, dudes Oh, rayos, fue Jeje, creyó que me iba a dar con esa granada No, no Lo que pasa es que No hay Puta, dos horas A ver, dame un melee, cabrón No sé Que me des un melee, idiota Muy bien El capo acaba de mamar Eh, que onda, teammates Bueno, mira, lo bueno es que me puedo esconder aquí, ¿verdad? Like a wuss Lo me voy a ir Porque este güey viene aquí Oh, no Ah, maba Qué pedo, maba Esos vatos Jejeje Está bien, güey Oh, qué bien ese güey Pero Aquí viene el cabrón Oh, muy bien Changos Ok, mira, así puede funcionar Y le hubiera seguido Pero estaban ya muy lejos Se ve Hay un sujeto aquí muy cerca Claro que sí, Shaxi Claro que sí Mira, aquí Creo que puedo unirme por acá Oye, ya empatamos esto Excelente, dudes No, 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 no Muy bien Oye, muy bien, teammates Bueno, aquí vienen abajo Hostia, güey Ándele Por marica Mira, aquí va a salir alguien más Muy bien Oh, muy bien Muy bien Vieron eso? Le di muchas veces No puede ser, Fish No mames Ay, güey Bueno Nos la pelaron, estúpidas Tin, 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 tin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 What the fuck? Ay, güey Se me acabó el lampo Muy bien Creo que sí le doy, ¿no? Muy bien Quiso usar su Su escopeta desde allá No, papu No, mames Mira, alguien viene por aquí Oh, muy bien Oye, la maté con esta cosa Qué onda Mira, aquí va a salir alguien Muy bien Excelente Mira, aquí viene otro güey Ven, ven Ah, pensé que alguien venía aquí Le iba a dar el mele Porque ya me habían dado un mele, ¿verdad? Y pues les iba a partir la madre de nuevo Oh, ya no teníamos Qué onda No, no, no No, no, no Cállese, cállese, cállese Ay, güey, neta Oh, te la ve Te la pelaste, no, cignés Oh, pensé que sí le iba a dar Muy bien Ok, muy bien Me contó eso Muy bien, muy bien Oh, me escapé Muy bien Mira, vamos a... Oh, y viene alguien acá atrás Muy bien Ah, changos Me tardé Ah, la pregunta cargada Gracias, capo de mierda A ver, ven, bitch Está aquí arriba, ¿no? Bueno, lo vamos a agarrar ¿Y? ¿Vieron esa maniobra evasiva? Estuvo muy, muy bueno Muy bien, capo de shit Y capo Te la mega pelaste Y tú también, hijo de tu Pink Floyd Venía con su shoulder charge, ¿verdad? Ese güey Muy bien Ahora es por aquí abajo Capo Oh, no, 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 no Oh, te la mega pelaste, dude Rayos Bye, have a great time Este güey Ahí te voy a hacer De ese combo Oh, racha de 5, bitch Mira, vamos a ayudar a Agitated Breeze O no sé cómo, changos Muy bien Bueno, a ver Ay, güey Te la pelaste Ese güey también Bueno, a ver Aquí Todo teammates Ah, cabrón ¿Qué hay aquí? Ah, son espermitas No había visto los espermitas Ese vato, pobrecito Bueno, a ver Voy a cargar otra vez Para ver si puedo hacer la explosión Y matar a más de un güey Oh, toma Red Wizard Por los tres lados Mejor me voy Oh, te la mega pelas No, no, no Oh, muy bien Ay, viene un güey aquí Bitch Viene aquí Venía con la escopeta Lo vieron Muy bien Vaya, ma, va Hasta que usas tu PC Amo Digo, tu amo Tu... ¿Cómo se llama? Tu esto Bueno, este güey va a venir por aquí Ven, ven, ven Ven, ven, ven Aquí, a la Verge Ok, ok No mames Alguien viene acá atrás Estos güeyes, hombre Oh, muy bien Te la pelas Jeje, guay No, rayos Oh, no manches Hasta allá Qué pedo Aquí voy a usar mis otros Muy bien Ven, cabrón Muy bien Oye, ya le estoy agarrando más venidos a los melees Jeje Pobrecito Umpire Simón, Umpire Órale, le había dado muy bien a ese güey Que hay un sujeto con Heavy Oh, te la vas a... No, güey Yo me la voy a pelar No No, ven, ven, ven Put... No mames Oh, rayos Carlos Oh, sí, güey No mames Se me acabó el amo Ven No Oh, vieron la salud que le quedó Buena Triple L Tres Tres Sepa la madre Cómo se ve Bueno, nos fue bien Casi tuve mi super Tres veces Cállese, pinche Tenemos recha de seis Sangos, monos Oh, neta Ah, mira Tenía mucho amo Y la desperdicé con ese güey Digo, y tenía muy poquita vida La desperdicé Bueno, a ver Ya recargo esta cosa Así que Cállese, güey No God Ching Eh, teammate No le diste una vez Ah, mira Le diste y a través de la pared Para que me caiga la chingada ¿Verdad? Dude, es neta Muy bien, dude Vamos, vamos Ven, cabrón No O sea, él me dio con el melee Y yo no le di No Cállate, pendeja Cállate, güey Teammate Sí, güey Claro Mira, aquí viene alguien Rayos Cállese, güey Cállese A ver, vamos por acá Creo que por aquí está un super o algo así Ni siquiera me vengo por aquí Ah, muy bien A ver Está bien Está bien Ok, podemos agarrar heavy Pero no lo voy a agarrar Solo lo voy a cuidar Es más, lo voy a usar como carnada Muy bien Muy bien Estipinas Muy bien Ay, güey Necesito agarrar a ese cabrón Ya, mamé Changos No Ah, esa granada Ay, güey Creo que es útil en algunas ocasiones Pero no es una excepcional que tú digas Ah, me está ayudando todo el maldito juego Tienes que encontrar ciertos puntos Tienes que Tienes que buscarle, ¿no? Para utilizarla bien Entonces, eso es lo que no me gustó Me gusta una excepcional Que te sirva toda tu partida Que te sirva siempre que la estás utilizando Y esta igual Para Salvarte en últimas situaciones Si te puede funcionar Pero Honestamente no es muy buena que digamos Es muy probable que te sirva más para pebre realidad Pero bueno, dudes Muchas gracias por acompañarme hasta el final Espero que les haya gustado el video Y nos vemos muy pronto Cuídense mucho Bye